¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Yo soy David. Hace tiempo ya que me dedico al mundo del dato. Actualmente estoy en Twenix, que es una startup que se dedica a dar formación en inglés tanto a particulares como a empresas. Y en estos últimos años me he estado focalizando más en una de las patas más técnicas dentro del ámbito de los datos, que es todo lo que es la construcción de data warehouse, CDPs, temas de atribución y demás. Entonces, como podéis adivinar, he venido a meteros la chapa con el tema de los CDPs. Antes de nada, gracias a Flad por la invitación. Os voy a enseñar un breve índice de lo que vamos a ver en esta presentación. Básicamente, para el que no conozca un CDP, que antes de seguir me gustaría haceros una pregunta. Y no os haré muchas más. ¿Quién conoce lo que es un CDP? ¿A alguien le suena la palabreja o las siglas? ¿Vale? Más de lo que me esperaba. ¿Y cuántos de vosotros tenéis en vuestras empresas un CDP actualmente? Vale, menos. Bueno, os voy a explicar para los que no conozcáis qué es y qué no es un CDP. Después, ver cómo podemos saber si necesitamos un CDP. ¿Cómo puede ayudarnos un CDP en este escenario cookie-less que estamos sufriendo ya y que seguramente vaya a peor? Si es mejor comprar una solución paquetizada o construir tu propio CDP, desarrollarlo in-house. Y el posible camino, si decidís construir, posible camino para poder desarrollar vuestro propio CDP. Todo esto lo vamos a hacer a modo conceptual. No os asustéis, no habrá mucha parte técnica. Y cualquier cosa, yo voy a ser bastante ágil porque vamos mal de tiempo. Cualquier pregunta que tengáis, después yo estaré todo el día aquí. Me lo podéis hacer sin ningún tipo de problemas y lo vamos hablando. ¿Vale? Empezamos. ¿Qué es un CDP? Bueno, la realidad aquí es que no hay una definición estandarizada sobre lo que es un CDP. Entonces, yo lo que he hecho es poneros la definición que dan algunas de las entidades, una de las entidades reconocidas en el sector de los datos y a nivel digital. Y después os he hecho yo una más simplificada. ¿Vale? Empezamos con la de Gartner. Bueno, Gartner ya lo habéis escuchado. Sandra también nos ha nombrado hace un ratito. ¿Qué es un CDP según Gartner? Pues es una tecnología de marketing que unifica los datos de clientes de una empresa procedentes del marketing y de otros canales para permitir el modelado de los clientes y optimizar el momento y la orientación de los mensajes y las ofertas. Bueno, es una posible definición. A mí esta en concreto no me gusta demasiado porque habla de que es una tecnología de marketing. Para mí un CDP va mucho más allá del marketing. ¿Vale? Siguiente. Salesforce. Otra de las empresas que seguramente conocéis. Una plataforma de datos de clientes es una tecnología que permite a las empresas extraer datos de clientes de cualquier canal, sistema o flujo de datos para crear un perfil de cliente unificado. Bueno, esta me gusta más. Si veis más o menos viene a decir lo mismo con ciertos matices. Bueno, ahora que está tan de moda nuestro amiguito, el ChatGPT, pues también os he puesto lo que dice ChatGPT sobre los CDPs. Pues un CDP es una herramienta de software que permite a esa empresa recopilar, gestionar y unificar datos de clientes de diversas fuentes en un solo lugar. Estos datos pueden incluir información de identificación personal, información de transacciones, interacciones en línea, fuera de línea, preferencias y comportamientos de compra. ¿Vale? ¿Cómo me gusta verlo a mí? Por simplificarlo. Pues un lugar en el que se centraliza y se trata el dato de cliente con fines de análisis, perfilado y accionamiento de dicho dato en múltiples lugares o herramientas. ¿Vale? Al final, pues un sitio que pueden ser unas tablas en tu data warehouse, en tus bases de datos, en el que centralizas toda la información que tienes de tus clientes. ¿Vale? Como algunos de vosotros posiblemente os hayáis oído hablar de otras herramientas, que sí CRM, herramientas de email marketing, data warehouse, data lake, data mart, vamos a ver qué es lo que no es un CDP. ¿Vale? Un CDP no es una herramienta de marketing automation. El CDP lo que puede hacer y lo que debería hacer, según mi criterio, es alimentar a estas herramientas, ¿vale? Para poder personalizar las experiencias que hagáis en mail marketing o en personalización en vivo o lo que hagáis con estas herramientas de marketing automation. Es decir, el CDP alimentaría con datos ya tratados para hacer experiencias más personalizadas. Un poco en la línea de lo que decía Ricardo, ¿no? De que no sea todo una web para todos los mismos, ni un mail sea tampoco el mismo para todos. Pues en esta línea, el CDP nos puede ayudar a alimentar esta herramienta de marketing automation. Un CDP no es un CRM, ¿vale? Tal vez es lo que más se le parece, pero el CDP va más allá. Tiene más datos. Después lo veremos. Un CDP no es una herramienta de publicidad, ni de gestión de campañas, ni de audiencias. El CDP, al igual que he comentado con las herramientas de marketing automation, el CDP debería alimentar a estas herramientas o plataformas de publicidad tipo Meta, Google, TikTok y demás, a hacer campañas más segmentadas y más enfocadas a lo que quieres hacer para tener un mayor rendimiento. Y un CDP no es un Data Warehouse, ni es un Data Mart, ¿vale? Como ya he saltado un par de palabrejas, aquí os he hecho este esquema, por si alguien le ayuda, para explicar un poquito qué es un Data Warehouse, qué son los Data Marts, qué es un CDP, qué son las fuentes de datos y demás, ¿vale? Como veréis aquí en la parte izquierda, pues tendríamos las fuentes de datos de las que nos interesaría leer. Aquí he puesto algunos ejemplos. Pues Hotspot, Google Ads, Meta, Google Analytics y las que sean, las que tengáis en vuestra empresa. Lo que hay que hacer es crear como un stack de datos, un Data Warehouse, en el cual desde aquí leeremos de todas estas fuentes de datos y guardaremos ese dato sin trabajar, dato en crudo, que se dice, ¿vale? Que es lo que habría en esta parte izquierda. ¿Qué se hace con este dato en crudo? Pues se trabaja para crear lo que se llaman Data Marts. Los Data Marts son subconjuntos de datos de este Data Warehouse ya trabajados para áreas específicas. Por ejemplo, para la gente de ventas, para la gente de marketing, para la gente de logística, para la gente de finanzas y las áreas que queráis, ¿vale? Y con estos Data Marts, de todo el dato que se tenga de cliente, se puede unificar en un solo sitio, que es el CDP, ¿vale? CDP, pues podría ser perfectamente una tabla gigantesca en vuestro Data Warehouse con información de vuestro cliente, ¿vale? Todos vuestros clientes con una serie de variables o datos que os interese a vosotros y vosotras trabajar. ¿Vale? Y con todo esto, ¿qué conseguimos? Pues poder analizar mucho mejor, hacer dashboardings o reportings mucho más completos, y lo que para mí es más importante, y es donde creo que más puede ayudar a un CDP, es en activar el dato, ¿vale? Y crear automatizaciones y demás. ¿Vale? Bueno, espero que nadie esté así, ¿vale? Ahora mismo. Vale, muy bonito, pero realmente yo necesito un CDP. Creo que no es la última versión, perdonad que hay una rata aquí, no es CPD, es CDP, que no se ha actualizado hasta lo pasé para actualizarlo, pero bueno, no es la última versión. CDP, no CPD. ¿Necesito realmente un CDP? Yo os haría estas preguntas. ¿Tienes los datos de tus clientes dispersos entre múltiples aplicaciones y no podéis analizaros de una forma sencilla? ¿Os gustaría hacer acciones de marketing más personalizadas con foco en el cliente? ¿Os gustaría entender mejor el ciclo de vida con tu marca? ¿Os gustaría empezar a trabajar proyectos de lifetime value, scoring, segmentación avanzada y demás? ¿Querríais usar vuestra first party data porque habéis hecho un esfuerzo en conseguir esta first party data? ¿Os gustaría poder usarla en múltiples aplicaciones para sacarle partido? ¿Os gustaría empezar a hacer personalización web? Si contestáis que sí a alguna o varias de estas preguntas, yo lo que os diría es que posiblemente necesitéis o por lo menos os podría ayudar el construir un CDP. Vayamos ya, ponemos en materia. Los CDPs en un escenario cúquiles, ¿no? Como el actual. Un poco de situación actual, ¿vale? ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente? Como ya supongo que todos sabréis, o la gran mayoría, tenemos una serie de normativas restrictivas, en el caso de Europa, pues la GDPR, que lo que dicen es, tú no puedes hacer ciertas cosas si el cliente o la clienta no te ha dado el consentimiento expreso para ello, ¿vale? Sea, pues, enviar el dato a Google Analytics para analizarlo, sea enviar el dato a Google Ads, Facebook y demás con el pixel de Facebook para explotarlo en estas plataformas, sea para lo que sea, necesitas el consentimiento del usuario. ¿Vale? Esto, pues, es lo que hay y va a seguir así, con lo cual hay que adaptarse. Aquí hay un trabajo por hacer, que es, pues, al final comunicar bien para qué se usan las cookies. El típico banner que mostramos en todas las webs, trabajarlo bien. Ahí tenéis un estudio que hizo un flat con Google, bastante interesante, de cómo personalizar o cómo mejorar este banner para que todo el mundo entienda y con lo cual conseguir un mayor opt-in. Os recomiendo que os lo miréis porque está bastante interesante. Pero aquí no se acaba la cosa, ¿vale? Y para mí esto es lo más preocupante. Más allá de que os den el consentimiento expreso, oye, yo te permito que hagas, que analices mis datos, que los compartas con terceros y demás. Aunque digas que sí, hay una serie de restricciones a nivel navegador, ¿vale? Estos son, os he puesto los tres principales navegadores, ¿vale? Safari, Firefox y Chrome. Pues estos navegadores, menos Chrome, que va por libre de momento, hasta no le quedará mucho. Yo creo que para el año que viene ya empezarán a poner restricciones, por lo menos para las third-party cookies. Excepto Chrome, tanto Safari como Firefox ya bloquean las third-party cookies. Y aquí no acaba, sino que las first-party cookies, ¿vale? Tienen una duración máxima de siete días, por ejemplo, en Safari, que es el más restrictivo. ¿Qué implica esto? Si alguien trabaja con campañas de marketing, se habrá dado cuenta que Facebook, por ejemplo, hace relativamente poco cambió su ventana de atribución de 28 días a siete días. ¿Por qué es esto? Bueno, se han visto en parte obligados a que Safari ya no puede almacenar o no quiere almacenar tu cookie, o la cookie de Facebook, por más de siete días, aunque sea de first-party. ¿Esto qué quiere decir? Que estas plataformas, que se ganaban la vida y se ganan la vida, con los anuncios, y que lo que hacían es crear un perfil de usuario en base a tu navegación histórica y tus compras y lo que hacías y demás, pues ahora ya cuando tú, si tú vas a un sitio web y vuelves al cabo de un mes, ellos ya no pueden saber que tú eres tú. ¿Por qué? Porque la cookie ya no dura los 400 días que tiene Chrome, sino que dura siete. Con lo cual, para él es un new user, ¿vale? Aquí es donde entra el CDP, ¿vale? Si tú, de forma proactiva, le has pedido datos a tus clientes y ellos te los han dado a cambio de incentivos o como sea, ¿no? Te han cedido ese dato, te han dicho, oye, soy mujer, la edad que tengo, mis intereses, porque les has enviado una encuesta a cambio de un 10% de descuento del siguiente pedido. Pero tú has conseguido ese dato, lo has guardado en tu CDP, en tu Data Warehouse, en tu CDP. Después, puedes hacer muchas cosas con ello, que es ahora lo que os voy a enseñar, ¿vale? Os dejo aquí, por si a alguien le interesa, esta es una web, cookiestatus.com, que te da el estado actual de todos los navegadores. Podéis saber qué restricciones están aplicando en cuanto a cookies, ¿vale? Es bastante interesante para estar al día. Entonces, respecto a lo que comentaba, ¿no? Imaginemos que esto es un caso de una persona que te ha dado el consentimiento, o sea, te deja compartir el dato con terceros, es decir, con Meta, con TikTok, con Google. Vale, tú tienes datos de esta persona en tu CDP, porque lo has guardado en base a sus compras, en base a datos que te ha dado como la edad, género, intereses, lo que decía, ¿no? Le has enviado un formulario, una encuesta. Eso lo has guardado. En cuanto también a, yo qué sé, a los eventos offline a los que ha ido y tú lo has trackeado mediante también un formulario. Si todo eso has hecho el esfuerzo de guardarlo, ahora puedes ayudar a estas plataformas de anuncios a personalizar mejor los anuncios que tú hagas o las campañas que tú hagas con ellos. ¿Cómo? Pues básicamente subiendo, creando audiencias en tu CDP. Es decir, por ejemplo, tú le haces una consulta a tu CDP y dices, dame, todas las mujeres de más de 55 años interesadas por el deporte y que hayan asistido a tal evento, ¿no? Te da un listado de mails, este listado de mails lo pillas y lo metes en un CSV y se lo subes, ¿vale? Pues aquí ya en estas plataformas ya podrías hacer campañas específicas para ese grupo de personas, ¿vale? Siempre y cuando, esto lo repito, siempre y cuando te hayan dado el ok a que puedas compartir el dato con terceros, ¿vale? Otro más. Imaginemos que no te han dado el consentimiento a poder compartir los datos con terceros, pero de la misma forma que comentaba antes, tú tienes datos que te ha dado él o ella de forma proactiva, ¿vale? Pues lo que decía, ¿eh? Encuestas, eventos y demás. Y tienes el opt-in a enviarle newsletters, pues tú podrías usar eso, esos datos que tienes, para personalizar por lo menos las newsletters. Igual los anuncios no, porque no te deja compartir esos datos, pero por lo menos tus canales propios sí que podrías trabajarlos o personalizarlos, ¿vale? Llegados a este punto, posiblemente os podéis preguntar, oye, ¿y qué hago? ¿Compro o construyo? Pues aquí depende, te diría, ¿vale? Hay cuatro opciones. La primera sería contratar una agencia especializada y que os hagan una implantación de un software ya paquetizado, o sea, ya comprado, un CDP comprado. La segunda sería contratar una agencia para que os construya un data warehouse y un CDP a propiedad vuestra. La tercera sería una solución más híbrida, que es, oye, construyo yo mi propio data warehouse y mi propio CDP in-house, pero con ayuda de conectores externos para traerme el dato de fuentes externas. Y, por último, construir totalmente el data warehouse y el CDP. ¿Qué factores influyen en esta decisión? Pues varios. Aquí os he puesto los que yo considero más interesantes o más importantes, que son recursos técnicos de data que tengas, coste, el tiempo de implementación que quieras asumir, la escalabilidad o lo modulable que quieres que sea el sistema, y la madurez o el estado de madurez analítica de la empresa. Y para simplificarlo, os he puesto este diagrama o este árbol de decisión. La primera pregunta que yo te haría es, oye, ¿dispones de un equipo de data? Si me dices que no, a mí ya me sorprendería que estuvieses en este punto de intentar construir un CDP. O sea, yo creo que hay fases que deberías completar antes, bastantes fases, de hecho, pero, bueno, os he puesto ahí porque la posibilidad podría existir, no difongo de un equipo, pues, bueno, contrato una agencia externa que me implante en un software, un software en un CDP, ¿vale? Y, por supuesto, la mantengo para que me mantenga este software y me pueda sacar insights y demás, porque, evidentemente, no es solo implantarlo, sino utilizarlo y mantenerlo. Si sí que dispones de un equipo de data, la siguiente pregunta que te haría es, oye, ¿dispones de perfiles técnicos, tipo data engineer que te puedan, o sea, programadores enfocados a datos? Si me dices que no, te diría, oye, pues con el equipo de data que tengas que no es muy técnico, implanta un software CDP, pero hazlo in-house, o sea, te ahorrarías, pues, el pagará a esta agencia para hacerlo. Si sí que tienes este equipo técnico, pues, yo me iría hacia la siguiente pregunta, que es, ¿prefieres algo más rápido y menos personalizable o algo con más control, que sea más modular? Pues, si prefieres algo más rápido, digamos, pues, dirías una solución híbrida, es decir, construyendo tú todo, pero con conectores de datos, para bajar del dato de terceros, de forma automática. Y si no, si tienes tiempo para poder construirlo y prefieres algo más modular, yo te diría, construye desde cero. Aquí os he dejado algunas soluciones paquetizadas que hay más, ¿vale? En el mercado. De hecho, Ricardo antes, en una diapositiva, mostraba Tilium Audience Stream, es una. También no está aquí, pero Salesforce también tiene soluciones. Hay muchas, ¿vale? Segment, Litics, Luconic, por si a alguien le interesa, pues, estas son soluciones que ya te dan eso. Lo que hacen estas soluciones realmente es montarte un mini data warehouse o un data warehouse de cierta envergadura por debajo para funcionar. O sea, que eso es básico. Imaginemos que has llegado a la solución, oye, quiero montarlo, o la solución híbrida de quiero montarlo con conectores de terceros o me lo quiero montar yo al 100%. Vale, pues, aquí, lo primero que haría yo, los pasos que haría, primero de todo, tener reuniones con los stakeholders de vuestra empresa. Es decir, ver qué áreas están interesadas en sacar partido a este CDP. Con qué áreas se tienen que tener reuniones para ver hasta dónde tiene que llegar el proyecto y cuáles son los datos que se deberían trabajar. Tener reuniones con ellos para definir qué datos, qué fuentes y cómo va a ser el entregable final, digamos. Definir los objetivos o el alcance del proyecto. ¿Para qué queremos el CDP? ¿Lo tenemos claro ya? ¿O aún no lo tenemos muy claro? ¿Queremos algo más amplio, más específico? Bueno, pues ver si lo queremos para perfilar clientes, segmentarlos, mejorar la personalización en marketing automation, hacer campañas o audiencias más avanzadas para gestionar campañas, centralizar la aceptación de políticas, trabajar mejor la omnicanalidad y muchos más que podrían haber, pero definir el alcance del proyecto. Yo después pasaría a un tercer paso que es, vale, ahora que tenemos el alcance y sabemos qué áreas están implicadas, vamos a construir lo que sería la ficha de cliente. ¿Vale? ¿Cómo queremos? ¿Qué información debería haber en esta ficha de cliente? Incluso dentro de estas categorías, ¿qué información? ¿Qué variables queremos trabajar? Porque esto después nos servirá para hacer cosas con ello. Por ejemplo, podría haber información personal. Por ejemplo, nombre, email, género, cumpleaños, ciudad, código postal, muchísimas variables que podríamos aquí meter. La parte transaccional, muy importante, ¿a qué clúster RFM pertenece? ¿Cuánto ha gastado en el último año? ¿Cuántas compras lleva desde que nos conoció? ¿Qué líneas de producto compra? Si compra, si devuelve mucho o no. Si es muy promocionero, muy promocionera. En base a estas variables, ya podéis pensar que se pueden hacer muchísimas cosas. Las acciones que hagáis con esta persona ya irán en base a lo que tengáis en estas fichas. ¿Vale? Información navegacional. Aquí, muy importante, si tenéis un porcentaje alto de clientes que navegan con login, o tenéis login permanente en vuestro site y os aceptan navegar con el login y tal, aquí se puede sacar mucha información. Podéis relacionar con el user ID información de cómo navegan. Ya no solo de cómo compran, sino de cómo interactúan con la página. A nivel de offline, si tenéis tiendas físicas, pues también se podría llegar a meter. Si te acceden los datos, cómo compran, qué compran, dónde compran, cuándo compran, cómo eso se mezcla con la parte online. A nivel de cómo interactúan con las acciones de mailing que se hagan. Temas de GDPR, de customer service, de cuántos casos ha abierto esta persona, si ya tiene alguna incidencia relevante con la marca, qué podemos hacer con todo esto. Pues miles de cosas. Una vez definido eso, ya sí que empezaríamos a ir a montar lo que es el data warehouse para llegar a este CDP. Aquí, esto es un poquito más técnico, pero básicamente es dónde lo queremos montar. Decidir la plataforma en la que queremos montar este stack. Aquí os he puesto cuatro que son las más conocidas. Google Cloud, Microsoft Azure, AWS y Snowflake. Yo os diría, más o menos en cuanto a costes, van por ahí. Si trabajáis con el ecosistema de Google para, o sea, tenéis Google Analytics 4, que ya todo el mundo sabe que se integra con BigQuery. Si tenéis Google Ads, si trabajáis con Search Console, si trabajáis con el ecosistema de Google en general, yo os recomendaría que vayáis hacia Google Cloud porque se integra muy fácilmente con todas estas herramientas. Y esa parte, pues ya tendríais hecha esas fuentes, se os vuelcan automáticamente la información de forma diaria, incluso Google Analytics 4 a minutos, y ya lo podéis trabajar. Bastaría con trabajar esa información, unirla con otras fuentes para poder explotarla. Una vez decidida la plataforma en la que queréis montar el stack, yo haría un mapa de fuentes y destinos. Es decir, ¿de dónde queremos traer información? ¿Cómo la vamos a ingerir? ¿Cómo la vamos a ingestar? ¿Qué transformaciones vamos a hacer con esta información? ¿Y cómo va a acabar volcada en el CDP? Y no solo eso, sino cuando la tengamos en el CDP, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque yo creo que muchas veces se peca de ir guardando, ir metiendo, ir metiendo, pero no se activa esa data, que para mí es lo más importante. Entonces, ¿cómo vamos a activarlo? Tanto en canales propios como en canales de pago. ¿Qué visualizaciones vamos a hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer con eso para mejorar la recurrencia de nuestro site, la conversión, la rentabilidad? Pues todo eso son puntos importantes que se podría, aquí está muy simplificado, habría que bajarlo un poquito más, pero bueno, saber un poco con qué fuentes vamos a trabajar a nivel de categorías y bajarlo ya a aplicaciones específicas y empezar a trabajar el proyecto. Dentro de esta parte, una de las partes que más problemas suelen llevar o suelen dar es la parte de ingesta del dato, que es un poco donde la gente se frustra un poco. Al final, cada vez esto es más fácil, es decir, cada vez hay más conectores de terceros que sin saber programación tú puedes decirle, mira, quiero que me bajes el dato de Google Ads cada día y me dejes una tabla tal y pagas por ello, evidentemente, cada mes, pero te lo hacen gratuitamente, o sea, gratuitamente, perdón, fácilmente, ¿vale? sin tener grandes conocimientos de programación ni nada. Por cada fuente que quieres leer pues pagas algo, depende de la empresa, pagas una cosa o pagas otra. Aquí hay varios partners tipo Fivetran, Supermetrics, Evodata, hay miles, ¿vale? Hay muchísimos, ¿vale? y incluso, eso es lo puesto aquí abajo, Google está trabajando, esto es un producto que tiene en beta, están trabajando ya en un pequeño producto que lo que hace es darte conectores con, son sistemas que no son de Google tipo Salesforce, Shopify, etc., de forma súper barata y automática. Esto está en beta, salió hace poquito y, bueno, ellos han visto que ahí, pues hay gran parte de negocio y lo están desarrollando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hace falta tener un gran equipo de programación, cada vez esto es más fácil y que vale la pena pararse a pensar un poco qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuántas fuentes tenemos, hacer un presupuesto de, pues mira, me saldría a tanto haciéndolo de forma externa y haciéndolo de forma interna saldría, pues, a tanto, ¿no? Y, por último, una parte importante es la parte de, pues, control. Una vez tengáis desarrollado vuestro stack, ¿vale? Vuestro data warehouse con vuestro CDP y demás, pues una de las partes importantes es cómo controlar que todo funcione correctamente. Aquí os he puesto un ejemplo muy chorra de un pequeño data estudio que tenemos en Twinix para comprobar cada día por la mañana cuando hacemos nuestra daily, pues miramos que todas las tablas se hayan cargado bien, tanto las diarias como las horarias, de todas las fuentes y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y al final te olvidas de lo que es el mantenimiento y llega un día que hay algo que no te funciona y hay mucha dependencia de esa funcionalidad y es un drama, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también pararse a pensar en cómo mantener y cómo supervisar todo lo que hay creado, ¿vale? Y nada más, esto lo dejo como anexo y esto es más freaky si a alguien le interesa, es un poco el data stack que tenemos montado así muy simplificado en Twinix dentro de Google Cloud con módulos serverless que son súper fáciles de usar y súper económicos. Para que os hagáis una idea, nosotros ahora mismo estamos pagando unos 25-30 euros por tener todo el stack montado y funciona súper bien y va solo. O sea, quiero decir que hay soluciones, no hay que irse a soluciones súper caras y súper complejas, que hay cosas, cada vez hay cosas más sencillas y que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y nada más, muchas gracias.